¿Qué pasa, aprendeemprendedores? Aquí estamos con el siguiente tip del vídeo anterior que os quería decir. Vale, gente me pregunta Diego, ¿qué quieres? Y yo, ¿qué quiero? Yo quiero dinero. No, me pregunta, mira Diego, ¿qué es lo mejor? ¿Tener 10 empresas de 1000 euros o tener 100 empresas de 100 euros? Pues yo les digo, aunque tengáis que trabajar mucho más es evidente que es muchísimo más sostenible a largo plazo una empresa con 100 clientes que con 10. Es muy fácil que 10 clientes de 1000 euros sobre todo porque ya son empresas corporativas, hablando del sector de marketing se os vayan, se os vayan a más grande la empresa, más fácil te vende. No es que te venda, es que ya por el sistema fiscal que tienen para ellos es mucho mejor cambiar de empresas que les realicen servicios, en este caso de marketing o subcontratas. A nivel fiscal es mucho mejor. Así que por la mera esencia de ese cambio no es rentable que trabajéis con empresas o sea, sí es rentable que trabajéis con empresas grandes pero que el monto de vuestros clientes no sean empresas grandes que sean empresas pequeñas porque tienen, si trabajáis bien no os van a soltar tienen muchísima más necesidad de vosotros que una empresa grande igual la empresa grande os contrata por fiscalidad y el año que viene os deja de contratar y a la siguiente empresa que contrata le va a pasar lo mismo el año siguiente ya ni hablemos de los fondos de inversión que necesitan empresas radicalmente separadas y bifurcadas para que obtengan beneficios que obtengan subvenciones y les da igual que seas tú que el otro o sea, ir a clientes más personalizados clientes pequeños ya no hablo más ahí os dejo el tip un abrazo emprendedores gracias 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 gracias